Prepárate para cambiar por completo tu mundo de Minecraft, ya que en este video te presentaré mi top 10 de los mejores addons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para el inicio le mando un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito. Así que bien, ya sin más relleno comencemos con la review de estos grandiosos addons. En este primer puesto te presentaré al addon llamado Curse's Addon. ¿Cansó de perder tus artículos en la lava? ¿O gestionas un servidor y los elementos del jugador de la muerte crean demasiado retraso? ¿O simplemente quieres añadir un bonito toque realista a tu mundo? Pues entonces este complemento es para ti. Este complemento reemplaza la mecánica de caída de elementos y las animaciones de muerte del juego. En cambio, ahora los jugadores dejarán caer un cadáver excluyendo los elementos que se aguardan al morir. Esto es utilizado por los creadores de mapas y algunos complementos. Una vez que esto suceda, el cadáver se acostará en el suelo hasta que un jugador válido lo rompa. En cuyo caso, todos los elementos irán directamente al inventario del jugador. Las coordenadas de muerte se muestran al jugador y se las notifica con su cadáver. Pasando al siguiente, tenemos al complemento llamado Divine Realm Addon. ¿Alguna vez has creído un nuevo portal en Minecraft? ¿O alguna vez has creído una nueva dimensión en Minecraft? El Divine Realm es un complemento más nuevo que traerá un reino completo a tu mapa. Una vez elabores el marco del portal divino, podrás hacer el portal al reino divino. Para completar el portal necesitarás un pernal de acero y una perla divina. Para que puedas hacer el portal, deberás colocar el marco del portal divino frente a ti. Y prenderle fuego cuatro veces con el pernal y acero. Al hacer esto, el resto del portal del marco aparecerá frente a ti. Una vez desactivado completamente el portal, estarás listo para saltar en él. Después de saltar él, deberás despertar en un lugar hermoso llamado Divine Realm. Primero serás recibido por los zorros divinos y ajolotes divinos. También de igual forma encontrarás una pequeña aldea. Siendo un complemento si querés darle un nuevo aire a tu Minecraft Bedro con esta nueva dimensión. En este siguiente puesto, tenemos al complemento llamado Modern Forniture. El addon se trata de una colección de muebles modernos para decorar tu hogar. El addon tiene el propósito de no ser tan moderno. Y no ir más allá de los parámetros como los dispositivos electrónicos, complejos o mecánicas que rompen el juego. Te estarás preguntando cómo se obtiene o se adquiere. Pues se adquiere principalmente poniendo bolas de arcilla en el cortador de piedras. Donde ahí vamos a estar encontrando absolutamente todos los muebles. Vamos a encontrar desde muebles modernos, muy bonitos para decorar. Vamos a encontrar desde nuevos bloques. Incluso estructuras miniatura. Castillos de arena de decoración. En fin, muchísimos bloques que ahora tendremos dentro de nuestro mundo survival para decorar o simplemente construir. El complemento se actualiza constantemente. Por lo que podrás ver alguna que otra modificación o mueble añadido. Obviamente actualizado para la versión 1.20. En el siguiente puesto, tenemos al complemento llamado Minecraft Fortify. Minecraft Fortify es una combinación de varios conjuntos de armaduras y herramientas diferentes. Cada uno con sus propias habilidades únicas. Minecraft Fortify es un complemento que ya tiene bastante tiempo. Además que debería ser compatible con cualquier otro complemento activo. Como bien dije, contaremos con nuevas armaduras. Desde una armadura de guardia, una armadura y herramientas de esmeralda. Y entre más variantes. Todo esto con los minerales que ahora podremos encontrar en nuestro mundo de Minecraft. Incluso este complemento nos estará agregando nuevas plantillas para equiparlas a nuestras armaduras. Pasando con el siguiente Moto Addon, tenemos al que se llama Military Craft. Lleva tus batallas de Minecraft a los cielos y conquista el suelo con el complemento Military Craft. Este increíble complemento presenta una gama de poderosos vehículos militares, terrestres y fuerza aérea que mejoran tu experiencia de combate. Y aportarán un nivel completamente nuevo de intensidad a tus aventuras. Ya sea que estés participando en intensos escenarios de combate o simplemente explorando paisajes. Podremos obtener acceso a una variedad de artículos terrestres. Incluidos tanques, vehículos blindados, de transporte, personal, de unidades de artillería. Cada vehículo viene equipado con características y funcionalidades únicas. Haciendo que el juego sea más dinámico y estratégico. En este siguiente puesto, tenemos al addon llamado Cobblestone Generators. Este complemento hará los generadores de adoquines para tu mundo de Minecraft. Hay 5 niveles de estos generadores. Cada uno es más rápido que el anterior para que puedas cultivar adoquines mucho más rápido y más fácil con unos pocos bloques. El generador de adoquines tiene 5 niveles que son hierro, oro, esmeralda, diamante y negrita. Cada nivel aumenta ligeramente la velocidad de producción. Estos tienen un conducto en un lado bloque que indicará donde se guardará el adoquín. Para recogerlo simplemente debemos colocar un cofre o un shulker. Y automáticamente se almacenará en su interior. Se puede colocar en todas las direcciones por lo que no tendrás problemas en acomodarlos. Para ver las elaboraciones es muy simple. Deberemos entrar a nuestra mesa de crafteo y desactuar la opción de nuestro lado izquierdo superior. De esa forma podremos ver las recetas o crafteos de estos generadores. Pasando con el siguiente addon, tenemos al ya actualizado Wet's Points Addon. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas. Ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos. El cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación, debemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pira, añadirle un nombre, un color al texto, el nombre. Y de igual forma, el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar nosotros, podemos ir a esa ubicación. Siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. ¿Aburridos los típicos encantamientos de Minecraft Vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 14 nuevos encantamientos únicos para armaduras y herramientas. Los nuevos encantamientos se obtienen en una forma de receta en la tabla de encantamientos de nederite. Su fabricación sería la siguiente. Sería a partir de una mesa de encantamientos normal, como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Vamos a contar con una gran variedad de encantamientos. Vamos a contar con un encantamiento único para la hacha, el cual nos va a permitir romper el tronco del árbol por completo con simplemente agacharnos y talar. Este encantamiento sí que llega a ser muy útil dentro de nuestro mundo survival. Además tendremos encantamientos de igual forma para las espadas. Vamos a tener uno que va a estar envenenando a los mobs hostiles. U otro el cual va a estar añadiendo el cooldown para hacer aún más daño. Como bien dije, este sería uno de todos los encantamientos que este complemento agrega. Los demás los puedes encontrar directamente en la página del creador. ¿Estás cansado de perder tus artículos cuando mueres? Pues déjame decirte que este complemento es adecuado para ti. Este complemento agrega 3 lápidas que generan y recogen automáticamente tus artículos cuando mueres. Como bien dije, al momento de morir van a estar apareciendo lápidas, el cual va a contener todos los artículos que hayamos tenido. Y de esa forma evitar que se pierdan o desaparezcan por el mismo mundo. Ahora mismo ustedes pueden ver que acabo de morir. Al morir en nuestro inventario va a estar apareciendo una llave. La cual va a estar mostrando las coordenadas exactas donde morimos o donde está la tumba. Obviamente debemos tener las coordenadas activadas para ir a esa tumba. Una vez ahí con la llave que nos otorgaron, debemos darle clic derecho en el caso de PC o clic nada más en el caso de celular. De esa forma la tumba va a desaparecer y obtener todas nuestras cosas. Esto llega a resultar muy útil en nuestro survival para que nuestros amigos no se roben nuestras cosas al momento de morir. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Insaris Warfaradon. Lo que básicamente este complemento nos estará agregando sería armas 3D para tu Minecraft Bedrock. Un complemento que a la mayoría les gusta debido a su sencillez y realismo. Todas las armas que este complemento agrega estarán en nuestro apartado de equipo. En pocas palabras, casi todo lo que añade este complemento estaría aquí. Desde armas, armaduras, etc. Con este complemento contamos con 3 trajes adicionales o armaduras. Contaremos con 3 trajes que serán bastante resistentes para la batalla. Para usar cada una de estas armas simplemente tendremos que dar clic derecho en el caso de PC o en el caso de celular simplemente dejarle pulsado a nuestra pantalla así sencillo. Como ustedes pueden ver de esa forma ya estaremos disparando. Además que este complemento ordena las municiones con cada arma. Para recargar esta arma en nuestro survival simplemente tendremos que tener la munición en nuestro inventario. Una vez acaben las balas en automático se recargará. Teniendo en cuenta que está la munición en nuestro inventario. Pasando directamente al siguiente complemento tenemos al que se llama Experience Store. Ahora con este complemento será más fácil almacenar tus niveles de experiencia sin preocuparte de perderlos cuando mueras. Ya que ahora tendremos una nueva herramienta para guardar nuestros niveles de experiencia fácilmente. Primeramente empezar con el crafteo que sería el siguiente. Una vez obtenido ese libro el cual es el nombre del libro de experiencia. Necesitas tener un nivel de experiencia mayor a 5. De lo contrario no puedes almacenar esos niveles. Una vez ya estén aguardados esos niveles en el libro debemos moverlo al almacenamiento de experiencia. Ahora con el libro tendremos que interactuar con la nueva mesa. En teléfonos aparece directamente un botón. De esa forma estaremos pasando los niveles a la mesa o al almacenador. Y para recuperar los niveles sería exactamente igual. Simplemente es cuestión de interactuar con la mesa. Pero bueno chicos hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de Addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien yo soy Santiago Gamer289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.